Mi nombre es Iván Camacho, cursé la séptima edición del Diplomado de Mezcales y Magueyes Tradicionales de México. Actualmente trabajo en una empresa que se dedica a realizar investigación de mercados y también soy cofundador de República Agavera, una marca que se dedica a la promoción y comercialización de mezcales tradicionales de pequeños lotes. Lo que más me agradó del programa fue el rigor metodológico con el cual se abordaron las diversas temáticas, ya que el mundo del mezcal es bastante complejo. Las actividades que considero más provechosas para la construcción de conocimiento fueron las que nos permitieron recabar, sistematizar, documentar y posteriormente presentar la información que obtuvimos directamente de las fuentes primarias, que son las familias mezcaleras. De los conocimientos que obtuve a lo largo del Diplomado, yo considero que los que tienen que ver con la historia y con los aspectos socioculturales de la bebida son los que más me han ayudado dentro de mi campo laboral como promotor de la cultura del mezcal tradicional. A lo largo del Diplomado, desarrollé la habilidad de realizar investigación en campo dentro de las comunidades productoras y posteriormente sistematizar y presentar esa información a personas interesadas en aprender más acerca de la cultura del mezcal. Yo recomiendo tomar el Diplomado a cualquier persona que se quiera dedicar seriamente a la promoción y comercialización de mezcales tradicionales, ya que se abordan las diversas temáticas con bastante rigor.